Hola, mi nombre es Salvador y quiero contaros cuál es mi motivación para invertir en fotovoltaica. Normalmente hacemos todas las cosas por un motivo, por una motivación. No hacemos las cosas porque sí. Mi motivación inicialmente era una motivación personal medioambiental. Estamos en una vorágine en la cual compramos un ordenador cada cinco años. Compramos un coche cada diez, compramos una TLS que se nos estropea. Tenemos que decrecer en todas estas cosas, cada uno en la medida de lo posible. Pero tenemos que crecer en renovables. Renovables también en cada uno en la medida de lo posible. También mi segunda motivación era un tanto egoísta, porque yo tenía una idea que me atraía muchísimo. Tú pones X paneles solares y 25, 30 años, 40, tienes electricidad gratis. Eso te da una independencia. Independencia en muchos sentidos. Independencia de tener que pagar un déficit tarifario, que es una pseudo mentira de las compañías eléctricas que tienen ejercicios enormes. Independencia de tener que consumir una energía que no quiero, sea nuclear, sea carbón. Esa independencia te da mucho pie a que tú puedas consumir la energía que tú quieres. Entonces yo lo intenté. Y yo en mi comunidad de vecinos quise poner paneles solares. Es lo que recomiendo siempre a todo el mundo. Si puedo hacerlo, que lo haga por sí mismo. Pero lógicamente la comunidad de vecinos son muy resistentes. No me dejaron. Y olvidé la idea. Y así pasó el tiempo, hasta que un día descubrí ECO por internet. Y me ofrecía exactamente lo mismo que yo quería, pero con una diferencia. No tenía que hacer la instalación. No tenía que hacer trámites burocráticos. No tenía que hacer mantenimiento. No tenía que hacer seguro antirrobo. Pero me ofrecía exactamente lo mismo que si lo hubiera puesto yo. Yo ponía un dinero y en el cual luego después me lo devolvían poco a poco, eso sí. A lo largo de muchos años, pero me devolvían ese dinero y más. Que era lo que yo quería, nada más. Entonces, ¿qué es ese dinero? ¿Una inversión? Sí, es una inversión. Porque ahora lo pueden tener como inversión. Pero yo lo considero de otra manera. Yo lo que quiero es que realmente ese dinero se equipare a mi gasto de electricidad. Si pones un dinero, todo depende de la cantidad de dinero. Pero si pones una cantidad de dinero muy grande, vas a recibir lo mismo que estás pagando a las compañías eléctricas. Y al final, durante todos esos años, no vas a pagar nada por la electricidad. Si no tienes todo ese dinero, si tienes menos, pones simplemente como si fuera el consumo de tu frigorífico. Si luego puedes un poco más, pues el consumo de tu lavadora. Y así. Entonces, las ventajas para mí son claras. Primero es energía limpia. Estás aprovechando el terreno-ciudad, que está totalmente desaprovechado. Estás ahora mismo consumiendo energía local, que no tiene pérdidas por transporte. Y sobre todo tienes una soberanía y una garantía energética durante 25 años.